Ya estamos de vuelta con más aquí en Te Tomaste la Noche. Vecina. Señoras y señores, con Ariel Bariel aquí. Ya damos un agradecimiento muy especial a su querida esposa que también está aquí. Gracias por estar aquí en Te Tomaste la Noche. Ariel, ponte de pie, por favor. Quiero agradecerte, de verdad, de verdad quiero agradecerte por estar aquí en este programa. Hemos contado tu historia y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué extrañas de tu papá? Este gran ser humano, este gran hombre que nos trajo mucha cultura, nos trajo mucho teatro aquí a Guayaquil, sobre todas las cosas, aquí al Ecuador. ¿Qué extrañas de don Raúl Bariel? Extraño al amigo, al hombre con el que se podía hablar, al maestro, aquel que corregía cada movimiento en el escenario y en la vida. Era un hombre muy querido y muy querible y un hombre que amaba mucho. Lamento no haber podido hablar claramente con él, pero era más mi miedo. Yo creo que todos tenemos miedo a dar algunas veces algunos pasos pensando que no nos van a querer, que nos van a dejar de querer, que nos van a mirar mal y nos equivocamos. Creo que las cosas hay que enfrentarlas. Si yo hubiese hablado con él, estoy seguro hoy que las cosas hubiesen sido diferentes y hubiésemos podido ser más amigos. Pero ganó el tiempo, ¿no? Extraño su abrazo, extraño su presencia y trato de seguir sus pasos en el escenario. Ya me han dicho, Antonio Santos, por ejemplo, fue a ver una comedia que yo hice en Lima y me dijo, Raúl no muerto, está en el escenario, acabo de verlo después de años. Para mí fue muy lindo el saber que de alguna manera vuelvo a la vida de mi padre en el escenario. Soy su obra, soy su hijo, soy su primer alumno, capté todo lo que pude de él y estoy orgulloso de ser un varela. No, muchas gracias, muchas gracias, obvio de ser un varela y sobre todo muchos actores aquí en el Ecuador que le deben mucho a este gran hombre con esa comedia picaresca que siempre, que fue casi como romper un tabú aquí en el Ecuador con la comedia picaresca. Comedia que hay que volver a hacer y ojalá te subas al escenario conmigo pues. Ojalá cuando quieras, me invita. Tengo la invitación de Daniel Varela, señores, señores, esto fue Te Tomaste la Noche y vamos a hacer comedia juntos los dos. ¿Y qué tal? A ver, tú haces de hombre y yo hago de mujer. No, no, no. Imagínate una comedia así. Eso no me sale, no me sale, no me sale. Señores y señores, Te Tomaste la Noche, Ariel Varela, muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos, nos veremos pronto, pronto, prontito, señores. Buenos días, Ecuador. Te Tomaste la Noche llegó a ustedes gracias al auspicio de... Con Claro es posible tener la tablet Samsung Galaxy Tab 4. Con redes sociales ilimitadas, doble de megas por 12 meses y habla gratis a un número claro en el plan Claro Plus de 29 dólares con 99. Sony Bravia, disfruta de imágenes en movimiento más nítidas, gracias a la tecnología Motion Flow, escenas más reales. El movimiento Pico Saludo Top Line sigue creciendo en Ecuador. Únete a la movida. Top Line, sigue la línea de tu frescura. Regala bien, queda bien. Con consumo empresarial. Tía, calidad, variedad y economía. Práctico, sano, delicioso. Atún real hace mejor cada momento. Es bueno comer atún. Trabajamos cada día por un Ecuador seguro. Ser policía es nuestro trabajo. Servirte nuestra vocación. ¡Toquilla! Uno tengo. Tiene uno. Tengo uno de 10 años, Juan Sebastián. Hermana. ¡Uy, así también se llama mi hija! ¡Qué lindo! ¡Uy, se pregoto! ¡Qué hermoso! ¡Qué más gorda! Por ser siempre así. Siempre así. Vecina, ya no se conquista así. Estas barbas son para ti. De Tomás de la Noche. De lunes a viernes a las 11 y media de la noche.